Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver el tema de la vocación, que es la conexión entre la vocación y la historia transformadora. Tenemos entonces que el trabajo esforzado y la disciplina son los que van a traer progreso, no así la flojera o la resignación o la falta de fe y tampoco solamente tener fe. Ya sabemos que la fe sin obras es muerta. De acuerdo a John Wesley, la mayordomía es trabajo y esto significa que para todos nosotros debemos trabajar duro, ahorrar todo lo que se pueda y dar todo lo que se pueda. Es así que Wesley estudia tres principios bíblicos sobre la economía. Primero, la diligencia, eso significa formar capital, es decir, trabajar duramente. La austeridad, que significa el ahorro de este capital para saber manejarlo adecuadamente de acuerdo a nuestras necesidades. Y la caridad, que es el reparto juicioso de este capital. Entonces tenemos que el trabajo no es solamente esfuerzo, también implica que tenemos libertad de mercado, es decir, que nuestra capacidad cognitiva, lo que Dios nos ha dado para poder manejar nuestra economía, nos permite poder expresar nuestras necesidades económicamente, es decir, poner precio a lo que nosotros estamos trabajando, lo que estamos produciendo. Esa es la libertad de mercado. Digamos que yo como psicóloga puedo establecer un precio, un costo de acuerdo a lo que yo vea necesario en cada una de mis terapias. También existen aranceles dentro de las profesiones, las cuales nos van a dar una pauta de qué es lo que deberíamos cobrar, cómo y bajo qué condiciones. También tenemos derecho a la propiedad privada, también somos responsables de nosotros mismos y también de nuestra comunidad. Y también tenemos una mayordomía sobre la creación y debemos ejercer una justicia bajo la ley de Dios. Entonces todo eso va a ser parte de nuestro trabajo delante de Dios y delante de los hombres. La diligencia significa trabajar lo más esforzado que puedas, no hasta donde quisieras, sino realmente hasta agotar todas tus fuerzas para alcanzar las metas y los resultados necesarios. El trabajo es sagrado, por lo tanto no debemos quejarnos ni maldecir a los jefes, a los compañeros de trabajo, sino estar agradecidos con Dios de que nos ha honrado dándonos qué hacer, dándonos un trabajo y una remuneración. Podemos aumentar la abundancia con nuestra productividad, por eso el trabajo es una bendición. La mejor manera de realizar nuestro trabajo es cuando lo hacemos por vocación. Debemos trabajar para la gloria de Dios. Debemos también reconciliarnos con la creación. Este reconciliarnos con la creación significa de que debemos ayudar a otros hermanos, a otras personas, a que establezcan una relación adecuada con Dios y debemos también destruir las obras del enemigo. Por lo tanto, el trabajo no debe ser visto como algo que sólo debemos hacer para recibir un salario, sino que el trabajo nos lleva a una meta, nos lleva al propósito de Dios. Por lo tanto, es importante que cada uno sepa cuál es su vocación, qué le gusta, para qué es bueno. Y eso debe hacerse desde que somos adolescentes, desde que somos niños. Eso también es una responsabilidad de los padres, ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación. Por lo tanto, la verdadera abundancia es interna, no externa. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros debemos tener un estilo de vida sencillo. Eso nos va a permitir manejar nuestra economía de una manera más adecuada. Es decir, nos va a permitir ahorrar. El ahorro es el resultado de una vida fiel al llamado de Dios. Todos nosotros somos libres de disfrutar de nuestras ganancias, pero también es menester ahorrar de manera que podamos prever situaciones futuras sin que nos falte nada y poder administrar responsablemente nuestras ganancias y el capital. La austeridad significa trabajar para ahorrar. También significa que podemos tener una riqueza permanente y esta es las relaciones, el reino de Dios y la justicia. Esa es nuestra verdadera riqueza. Todo lo que podemos obtener a través de tener las actitudes correctas, un corazón conforme al corazón de Dios, ser obedientes a su palabra, ser justos como Dios quiere que seamos justos y morales también. Por lo tanto, la recompensa del trabajo es moral y espiritual. Así que debemos esperar que ese tipo de recompensa llegue a nuestras vidas y no solamente el el dinero o el fruto de nuestro trabajo en el ámbito físico. Los ahorradores bíblicos tienen un gran sentido del tiempo escatológico, es decir, que no solamente se dan cuenta del tiempo cronológico, es decir, de las horas que deben trabajar en sus oficinas o en sus oficios, la cantidad de días a la semana que deben trabajar, sino que también tienen una visión de lo que deben hacer para Dios, de su servicio y conocen los tiempos. Saben lo que Dios está hablando de acuerdo a la época, de acuerdo a su nación, de acuerdo a la iglesia y pueden ahorrar de acuerdo a esa visión de futuro que Dios les da en el ámbito espiritual. El ahorro es necesario porque tenemos responsabilidades con nuestras necesidades, con los nuestros, con nuestra familia, tenemos necesidades con la comunidad, con la sociedad, con la iglesia y también con el Estado. Es decir, que debemos aportar a la iglesia, debemos aportar con impuestos, debemos aportar a nuestra comunidad, de acuerdo a las necesidades emergentes y ser también instrumentos de Dios para proveer. La generosidad nos va a acercar más a Dios a su imagen y semejanza. Un ser humano que da se asemeja a Dios porque Dios es bueno y generoso. Por lo tanto, hay tres formas de dar. Uno a la familia, dos a la comunidad y tres al Estado. Hay que ver también que hay tres categorías o grupos de pobres que Darrow Miller ha establecido. Tenemos el primer grupo que son los pobres meritorios y el segundo los trabajadores pobres y tres los pobres no meritorios. Un pobre meritorio son, por ejemplo, los niños, las viudas. Representan al grupo de gente que realmente no está en condiciones de trabajar. Puede ser gente con capacidades diferentes también y que vemos que, sea cual sea su circunstancia, no pueden trabajar. Así que ellos son un grupo de personas a quienes nos corresponde colaborar. También tenemos a los trabajadores pobres. Es gente que quiere trabajar, que está en condiciones de trabajar y lo hace, pero aún así no recibe la remuneración que realmente necesita. Estamos llamados a colaborar, a este tipo de personas. Los pobres no meritorios. Los pobres no meritorios son aquellos que están en condiciones de trabajar, tienen la capacidad de hacerlo, pero no lo hacen. Con ellos, cualquier tipo de ayuda directa económica puede resultar un perjuicio, ya que estaríamos limitando su capacidad de desarrollar, desarrollar sus potencialidades, sus dones y su responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Bien, les agradezco que me hayan escuchado y haber visto el video hasta este momento. Ya saben, para cualquier duda o pregunta estoy en el chat. Dios los bendiga grandemente. Gracias.